Los resultados y la verdad es que con muy buenos resultados, como quieras. Bueno, muchas gracias, doctor López Andúcar, muchas gracias, doctor Casanova. En primer lugar, quería dar las gracias por tener la oportunidad de estar aquí y, sobre todo, por tener la oportunidad de hablar de algo que creo que el Hospital Clírico de Barcelona, y mientras yo he sido responsable, hemos desarrollado una labor a lo largo de los años, que cuando estaba preparando esta charla, pues yo creo que es, con una falsa modestia, pues yo creo que es importante. En este video positivo os quería señalar lo que ha significado la normotermia, la preservación de la normotermia, desde finales de los años 90. Nosotros empezamos con un modelo experimental y creo que se habla de toda la investigación traslacional. Yo creo que este modelo que vais a ver aquí, que nos ha llevado de nuestros primeros trabajos publicados en el año 99, después de cinco años trabajando en este modelo experimental de trasplante hepático en el cerdo, a la situación actual, que es la publicación recientemente en el Nature de las aplicaciones clínicas que hemos ido desarrollando de forma experimental. Básicamente nos basamos en un modelo de tipo variable de parada cardíaca, en donde se le acompañaba un periodo de recirculación normotérmica. ¿Y qué significaba eso? Significaba 37 grados, 33 grados y oxigenación. A lo largo de estos años, y esto me gusta señalarlo, hemos ido publicando diferentes revistas. Inicialmente, un nivel, el factor de impacto y el nivel y la calidad de la revista era inferior, pero si os fijáis, poco a poco hemos ido mejorando, empezamos con Transplantation Proceedings, ahí en el 97. Recuerdo cuando nos presentábamos en el ATC y hablábamos de normotermia, había una persona como es la figura de Alessandro, que de forma lapidaria, al final y como comentario, decía en el trasplante y en la preservación, el calor es nuestro enemigo y el frío nuestro amigo. Y nos dejaba hundidos, porque íbamos sugiriendo las ventajas que tenía todo el proceso de la normotermia. Pues bien, nosotros no lo dejamos, seguimos adelante, publicamos en diferentes revistas y, como vais a ver, diferentes protagonistas, sobre todo en lo que era el modelo experimental, hasta llegar a establecer ese criterio que yo estoy convencido que el otro fondo de vida os ha comentado esta mañana, sobre que la recirculación normotérmica es necesaria para obtener los órganos y garantiza la calidad de estos órganos a partir del antecrazón parado. Esto también se ha acompañado en una serie de artículos de opinión a lo largo de este tiempo, evidentemente, probablemente en reconocimiento, pues a esta labor que hemos ido haciendo a lo largo de estos más de 20 años en investigación de este tipo. Como digo, es un modelo experimental, el que iniciamos en el cerdo, que nos costó Dios y ayuda, en donde inicialmente el modelo era una parada cardíaca de tipo variable al que se le acompañaba a colocarlo en una recirculación que no era más que una circulación extracorpórea, tal como la entendéis vosotros o yo, en relación a la cirugía cardíaca, en donde se le colocaba un oxigenador, una bomba de perfusión y un aparato que mantenía la temperatura de 37 grados. Pues bien, una de las primeras cosas que nosotros establecimos y que veréis que poco a poco se va repitiendo en la aplicación clínica era los flujos de la bomba. Un hecho como este, en aquel entonces era Ricardo Valero el que llevaba el proyecto de investigación y el que publicó los resultados y el que tiene la tesis doctoral sobre eso, estableció que uno de los factores más importantes eran los flujos que se obtenían con la bomba a la hora de establecer qué hígados iban a sobrevivir y los que no. Y este valor que veis aquí, de 1,7 litros, mililitros por minuto y por metro cuadrado, se ha ido repitiendo y se aplica hoy día en la clínica, en aquellos órganos que intentamos obtener a partir de un anticorazón parado. También establecimos criterios de esto que ahora nos da tanto miedo y que intentamos evitar, que es la conangiopatía isquémica. Y vimos cómo aquellos hígados que sufrían más de 40 minutos iban a ser acompañados de una lesión sistemática de la vía biliar y sobre todo de la vía biliar a nivel del hilo hepático. Lo más interesante de esta recirculación normotérmica que establecíamos entre la parada cardíaca y la obtención del órgano es que teníamos la posibilidad de manipular estos órganos, es de intentar mejorarlos. Y para intentar mejorarlos utilizamos diferentes sustancias que sabíamos que iban a mejorar el oxido nítrico, como es la adenosina, como es la S-adenosimetionina o la L-arginina, que iba a dar lugar a la aparición de oxido nítrico y con ello bloquear la acción de los radicales libres de oxígeno. De esta forma fuimos capaces de confirmar que la adicción de estos agentes protectores iban a disminuir la lesión por isquémica de la reperfusión y de esta misma forma iban a disminuir la aparición de lesiones de la vía biliar. Y eso también fue publicado en aquel entonces por Mark Dett, no sé si os suena, pero es el responsable actual de los laboratorios George Lopels y una persona reconocida en el ambiente de la preservación. Tengo que decir que en el entonces era mi decario jovencito que empezaba con el estudio sobre preservación. Pero nos faltaba un factor. Sabíamos que lo podíamos manipular, sabíamos que la recirculación normotérmica nos ayudaba a recuperar los órganos, pero ¿por qué? ¿Por qué era capaz de hacer extracción? Bueno, pues entendimos que una posibilidad era la isquemia, el precondicionamiento isquémico. Es decir, la parada cardíaca colocada entre la circulación habitual y la recirculación normotérmica transformaba esa parada cardíaca en un periodo de isquemia, de isquemia precondicionamiento isquémico. Si esto era así, nosotros pensábamos que la acción de este precondicionamiento isquémico iba a venir a partir de la adenosina. Y de esta forma diseñamos un modelo experimental, algo más complejo, basado exactamente en lo mismo que os he señalado al principio, después de una parada cardíaca de 20 minutos, ahí a diferentes grupos. Aquellos que el control, aquellos que les dábamos adenosina, que se suponía el factor que iba a provocar el efecto similar a la recirculación normotérmica que se daba antes de la parada cardíaca, la recirculación normotérmica. Y estos tres grupos se danían dos más. Uno que iba a bloquear los receptores A1 y otro que iba a bloquear los receptores A2, es decir, los que mediaban la acción de la adenosina. ¿Y qué vimos? Pues que el efecto de la adenosina era parecido al de la recirculación normotérmica, conseguíamos una supervivencia similar a la de la recirculación normotérmica y, sobre todo, y mucho más interesante, éramos capaces de bloquearlo con un derivado de la cafeína, que es un antagonista que se conoce de los receptores A2. Por lo tanto, pudimos comprobar y confirmamos hasta entonces que la recirculación normotérmica funcionaba, que era capaz de reducir la lesión isquémica, que permitía predecir la viabilidad del injerto y que incluso mejoraba la supervivencia, la viabilidad, perdón. Y que todo este efecto se llevaba a cabo a través del precondicionamiento isquémico. Bien, los dos estábamos convencidos que el corazón parado iba a ser, ya en el 2011, un factor importante a la hora de mejorar el número de órganos. Sin embargo, nosotros nos encontramos en España, que hasta entonces solamente había un tipo de adenosina del que podíamos actuar, y era el tipo 2. El tipo 2, el tipo 3 no estaba reconocido, para aquellos que no estéis familiarizados, el tipo 2 es aquel que es reconocido muerto en la calle, si la mantiene con reanimación hasta el hospital y en urgencias se decide o no si se recupera después de intentos de reanimación compleja. Y el controlado, o tipo 3, es aquel que se decide retirar las maniobras de mantenimiento por su pronóstico infausto. Bien, trabajando en el tipo 2, tenemos conciencia de que el número es elevado. Nosotros, este es un trabajo del NIH en Estados Unidos, que dice que alrededor de unas 22.000 personas fallecen al año fuera de un hospital que podrían ser potencialmente donantes. Esto quiere decir que si nosotros recuperáramos un tercio, seríamos capaces de cubrir todas las necesidades de Estados Unidos que están alrededor de los 5.000 trasplantes. Bien, como nosotros estábamos trabajando en tipo 2, aquí ya hay nuestros protagonistas, como es el doctor Fondevila, a la hora de aplicar clínicamente el modelo experimental, ¿qué lo hicimos? Pues bien, el modelo, como veis, es lo mismo. Es la colocación de una bomba, de un oxigenador y, además, un aparato que iba a mantener la temperatura. ¿De acuerdo? Establecemos una serie de criterios, criterios que han sido modificados, inevitablemente no es lo mismo el modelo experimental que en la clínica. Entre otras cosas, nos dimos cuenta que el soporte ventilatorio tenía que ser y tenía que durar más tiempo, ya que el modelo ideal experimental que nosotros teníamos, pero si os fijáis, hay hechos muy curiosos. Por ejemplo, que los flujos de la bomba tenían que ser de 1,7 mililitros por minuto por metro cuadrado y eso es lo que buscábamos también en la clínica. Estos criterios también han sido publicados, no me voy a alargar porque seguro que se ha comentado esta mañana, pero sí señalar que fuimos capaces de conseguir unos buenos resultados a pesar de que la supervivencia del injerto estaba comprometida. Pero lo más importante de esto es que otros grupos, perdón, esto se asociaba a un índice con la geopatía isquémica relativamente bajo, alrededor del 8%, que se considera más que aceptable si lo comparamos con la literatura. Bien, el problema de todo ello es que de unas activaciones de protocolos que rondaban los 400, si os fijáis al final, llegábamos a trasplantar solamente a 34. Esto no llegaba ni al 10%. Era un esfuerzo físico y humano por parte del equipo tremendo para llegar a trasplantar exclusivamente a 34. Desde luego, no hubiese estado justificado si no fuera porque, además del hígado, se obtenían riñones, se obtenía piel, se obtenían válvulas cardíacas, córneas, etc. Pero realmente el esfuerzo por parte del equipo quirúrgico, tengo que reconocer, y lo reconozco aquí a todos ellos, el esfuerzo era enorme. Nos dimos cuenta que había una serie de grupos, por ejemplo, una fase prolongada excesiva o unas transaminadas excesivamente altas o un aspecto macroscópico del hígado que no nos convencía. Estos órganos podían o pudiéramos poderlos emplear si fuera porque necesitamos tener la garantía de que estos órganos tenían que funcionar. Y para ello, la opción más razonable era el que hubiera algún sistema o forma para colocarlo fuera, como es la bomba de perfusión exítica, ex situ o normotermia. Bien, estos resultados que nosotros obtuvimos en el hospital fueron confirmados por otros grupos, utilizando el tipo 2. En Madrid, en concreto, en el 12 de octubre, y de la mano del que estaba entonces responsable, como era Juan Carlos Beneu, repitieron los resultados del hospital, incluso mejores, en cuanto a la supervivencia del injerto. En Francia, el hospital de Clichy, también empleando el mismo modelo, el mismo protocolo que nosotros habíamos establecido en el hospital, fueron capaces también de obtener supervivencias similares con donantes a corazón parado de tipo 2. Pero lo más interesante es que, desde el punto de vista de acción conjunta, de NHS, del Reino Unido, establecía que uno de los criterios para poder utilizar los órganos de tipo 2 era la utilización in situ de la reciculación normotérmica. De esta forma, se confirmaba que el modelo Barcelona y la reciculación normotérmica era útil y necesaria para obtener los órganos a partir del donante a corazón parado. Y esto mismo concluía Francia después de un estudio multicéntrico en el que participaban la mayoría de los hospitales franceses. Bien, los donantes cada vez son peores, esta diapositiva ya la conocéis, cada vez la edad es mayor, la aparición de esteatosis existe y, gracias a Dios, en España se reconoció el derecho a limitar el esfuerzo terapéutico y, de esta forma, la posibilidad de obtener órganos a partir del donante de tipo 3. El donante de tipo 3, la verdad es que ha sido un verdadero boom, estoy seguro que ya lo habéis comentado esta mañana, han aumentado de una forma drástica el número de donantes y, con ello, el número de donantes de órganos y el hígado. El problema es que tenemos que evitar la aparición de esta cologeopatía isquémica, este es un caso nuestro, de la primera fase del tipo 2, en donde, como veis, aparecen abscesos intrahepáticos en relación con la cologeitis isquémica. Bien, incidir en que nosotros nos dio la sensación de que hay una evolución subóptima, hay un 32% de estos órganos que nosotros colocamos típodos que podrían beneficiarse de la colocación de estos órganos en una bomba de perfusión ex situ. Bien, esta posibilidad nos iba a permitir mantener el órgano más tiempo, nos iba a permitir poder evaluar la viabilidad, poder regenerar la energía, en este sentido, el ATP y podríamos incluso eliminar los metabolitos. Esto ya se ha señalado. Bueno, con esta intención se desarrolló este protocolo, pero a mí me gustaría insistir en un hecho. Fijaros que hay tres grupos, el parada cardíaca de 90 minutos frío y trasplante, parada cardíaca, el NECMO, durante una hora el frío y trasplante y el NECMO o recirculación normotérmica, como queráis, la bomba de perfusión ex situ y el trasplante. Bueno, esto es la bomba, el prototipo que nosotros diseñamos inicialmente, luego hablaré un poquito más de ello, pero fijaros en un hecho, que es que simplemente el uso o la adicción de la recirculación normotérmica en el proceso de obtención de órganos a partir del antecorazón parado mejoraba la supervivencia de una forma drástica. Es verdad que la bomba de perfusión ex situ es capaz de mejorar todavía más y es verdad que el órgano, a partir de, fijaros que este es un órgano, después de 90 minutos de parada cardíaca, una hora de recirculación normotérmica y cuatro horas de máquina de perfusión es claramente diferente y no hace falta saber mucha ciencia para ver que no tiene nada que ver con este órgano al lado que directamente fue colocado en frío. Bien, de esta forma nosotros confirmamos que la recirculación normotérmica es la forma de preservar los órganos para obtención de un antecorazón parado y los criterios que aplicamos y que se aplican y que se han aplicado en el estudio reciente español son los mismos que inicialmente planteamos incluido insistir en que estos 1,7 litros por minuto por metro cuadrado siguen siendo unos criterios más importantes. Pero no me voy a meter en esto. Simplemente esto se ha señalado suficientemente esta mañana. Esta diapositiva pertenece al año pasado. Ahora son más de 200 los trasplantes realizados, ciento y pico en un grupo y en el otro. Se sigue confirmando que la supervivencia del injerto es inferior en aquellos órganos obtenidos de forma rápida frente a aquellos donde se ha utilizado la recirculación normotérmica. Pero lo que es más importante es que la aparición de complicaciones biliares es sensiblemente superior en aquellos órganos sacados de forma rápida. Sabemos que tenemos muy buenos cirujanos, que la estación rápida puede permitir la estación. Lo que está claro es que si tenemos un sistema que es capaz de garantizarlo, como es la recirculación normotérmica, debía ser empleada sistemáticamente. Pero probablemente esto haya existido el doctor Fondivila mucho más y con más incidencia. Bien, nosotros estábamos convencidos que esta bomba de perfusión ex situ era necesaria para poder recuperar estos órganos. Tuvimos nuestro propio modelo, modelo que inicialmente nos apoyó una compañía, ahora ya multinacional, inicialmente arraigada en Cataluña, pero que luego, desgraciadamente, nos abandonó y nos tuvimos que adherir a otra. Y como estábamos convencidos que el uso de la bomba de perfusión ex situ es necesario y es útil y es eficaz, pues nos unimos al grupo del grupo de Oxford, de Peter Friend, que había desarrollado una bomba de forma muy paralela a la nuestra y que es algo más compleja en donde utiliza, entre otras infusiones, heparina, insulina, sales biliares, prostacyclina y nutrición parentera. Esta bomba, que hay que reconocer que hace falta de experiencia para garantizar su utilización y realmente funciona, nos permitió a nosotros con toda la experiencia previa y todo el bagaje que os he señalado poder entrar en el estudio multicéntrico que montó Oxford, que montó Peter Friend. Y en este estudio somos el único grupo junto con los alemanes y los grupos de Essen y tres grupos de Inglaterra. Bien, el objetivo principal y tengo que reconocer que era básicamente comercial porque lo que se buscaba aquí era decir que era igual, como mínimo igual a la preservación en frío. Hice un estudio perspectivo randomizado donde se planteaba el uso de la bomba de perfusión versus el frío en directo. El objetivo principal era la modificación de las transamidasas. Todos aquellos que sabéis y trabajáis en el hígado sabéis que esto tiene una gran variabilidad y tiene una repercusión relativamente pobre. Sin embargo, desde el punto de vista comercial es muy importante que ellos consiguieran que la bomba podía ser igualmente eficaz porque iba a permitir el uso diseminado de la bomba para la obtención y preservación de órganos mediante la máquina de perfusión. Bien, señalar que evidentemente los tiempos de isquemia eran diferentes porque aquellos grupos de injertos que iban a la bomba iban a estar como mínimo ocho horas en la bomba de perfusión, ocho horas en esa bomba que habéis visto, por lo tanto, son protocolos diferentes, los otros está de frío y directamente al trasplante, pero lo que apareció es que el pico de transaminasas era significativamente más alto en aquellos grupos de injertos que habían sido sometidos directamente al frío. y esta diferencia era mucho más significativa si lo considerábamos en función del tipo de donante. En este grupo se habían incluido donantes tipo 3, os recuerdo que esto era sobre todo Reino Unido y en estos donantes tipo 3, como veis, la cifra de transaminasas era sensiblemente superior en aquellos donantes a corazón parado que habían sido sometidos directamente al frío frente a los que se les había colocado en bomba de perfusión y esto favorecía de forma drástica al uso de la bomba de perfusión. Además de ello, como efectos, como objetivos secundarios estaba el número de órganos descartados. Aquí hay que señalar también una crítica que es que la randomización se hacía antes de salir la bomba del hospital, antes de decidir si el hígado iba a ser válido o no. ¿Y esto qué pasó? Pasó que los grupos tenían mucha confianza en la bomba de tal forma que si el órgano después, a la hora de la extracción iba a ser colocado en la bomba, había una tendencia y así fue una de las críticas importantes que tuvimos de Neyser, había una tendencia por parte de los cirujanos de aceptar ese órgano y colocarlo en bomba. Por eso, como veis, el número de descartados en la bomba fue sensiblemente inferior al grupo donde no se utilizó la bomba. Pero, globalmente, si os fijáis, la supervivencia es similar al año, tanto del injerto como del paciente, es idéntica y las únicas modificaciones están relacionadas a lo que os he dicho. ¿Qué es lo interesante? Pues, bueno, que la bomba es factible, es segura y es efectiva. Ahora bien, ¿es esto justifica el uso sistemático de la bomba con injertos habituales o convencionales? Yo creo que no. Hay que entender creo que tenemos que seguir existiendo en el injerto marginal. ¿Cuál es? Pues, para mí, es el donante tipo 2 y, por otro lado, la cantidad de órganos que hoy día se tiran, entre comillas, a la basura a lo largo del año. Tienes que saber que alrededor de unos 400 órganos, 400 hígados, se tiran una vez desplazado el equipo, ha abierto el abdomen, ha visto el hígado y considera que no es apto para ser utilizado. Nosotros consideramos que si de estos 400 un tercio se pudieran recuperar colocándolos en bomba sería sumamente útil y sería muy eficaz de cara a la actividad y a recuperar pacientes de la lista de espera. Bien, como estamos convencidos, seguimos en el donante tipo 2 y esto fue un estudio paralelo al de COPE en donde queríamos establecer la prueba de concepto. ¿Y cuál es esta? Pues, demostrar que hígados procedentes del tipo 2 colocados en bomba de perfusión queríamos saber cómo se comportaban. ¿Para ello qué hicimos? Pues, los comparamos con los 10 donantes a corazón parado tipo 3 que se habían incluido en el estudio COPE. Estos 10 donantes que finalmente trasplantados tuvieron un comportamiento en bomba que nos gustaría conocer para saber si se parecían o no a los que nosotros, estos 5 donantes tipo 2 que fueron descartados de ser utilizados, los colocamos en la bomba de perfusión y vimos cuál fue su evolución. Como veis, eran muy parecidos en todo lo que son los aspectos de las variables previas y señalar que únicamente el tiempo, como es lógico, de aquellos tipo 2, puesto que son individuos que han sido mantenidos con reanimación cardiopulmonar compleja durante un tiempo hasta llegar al hospital y allí han sido recuperados o no en función de su calidad. Independientemente de eso, todos los demás son parecidos. ¿Cuál ha sido el comportamiento? Pues bien, los comportamientos en bomba de los dos grupos es muy similar. El flujo arterial de los 10 tipo 3 del estudio COPE y de los 5 tipo 2 que nosotros habíamos incluido, como veis, es prácticamente idéntico. Lo mismo pasó con el pH, algo muy importante, las características del pH y el mantenimiento del pH en la bomba de perfusión. También fueron muy parecidos. Incluso hubo aspectos donde el tipo 2 mejoraba. Probablemente mejoraba porque en nuestro grupo los tipo 2, como sabéis, utilizamos la bomba de reciclación normotérmica y por lo que vimos en la experimental parece lógico que la producción de bilis en los hígados tipo 2 en los de se amplia la reciclación normotérmica, como veis, se empieza, se inicia antes en la bomba de perfusión en el órgano. El comportamiento de las transaminasas en la bomba fue también similar. Si acaso fue peor en el grupo del estudio COPE de los tipo 3, pero se dividió a dos outlayers que tanto para el lactato como para el pH estaban totalmente alterados. Estos pacientes fueron trasplantados, los del tipo 3, y dado el comportamiento que fue muy similar y como si fuera un hígado cadavérica, nuestra conclusión de este estudio es que tres de los cinco hígados que habíamos descartado inicialmente y que pusimos en bomba se podían haber utilizado y se podían haber trasplantado finalmente. Esto nos ha servido para establecer este estudio junto con el comité de ética, establecer las conclusiones de que la máquina de perfusión puede recuperar estos órganos, que el comportamiento de estos tipos 2 es muy parecido a los del tipo 3 que hemos visto en el estudio COPE y señalar que ahora en Lisboa acabamos de presentar el primer donante tipo 2 sometido a recirculación normotérmica y después 12 horas de bomba de perfusión ex situ y que el comportamiento después del trasplante prácticamente ha sido idéntico al de un donante cadavérico, es decir, con una reperfusión normal y con una evolución posoperatoria, como veis aquí, este es el póster que se presentó en Lisboa recientemente. Y esta es la con la geografía a los 3 meses que es normal. Bien, yo finalmente quería dar las gracias a todas las personas que han pasado desde el año 93 hasta la actualidad, como podéis imaginar, muchos, muchos de ellos ahora son responsables de servicios de cirugía o de unidades de trasplante en sitios como Buenos Aires, se ocurre con el doctor Pablo Barros Esceloto, hay otros que están en otros hospitales gracias a Dios haciendo la misma responsabilidad y como veis, todos ellos o muchos de ellos tienen su tesis doctoral y sus publicaciones alrededor de la recirculación normotérmica y la capacidad de ella para recuperar los órganos para el trasplante. Nada más, muchísimas gracias. aplausos 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 Aplausos